Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos todo lo que ocurrió este fin de semana. Los Esmeraldas de León se afianzan en el liderato del torneo clausura 2020, tras haber derrotado a los rayados del Monterrey, 3 goles por 1, y la gran figura de la noche fue sin duda Luis Montes, ya que el número 10 anotó doblete, además con goles de excelente manufactura. A pesar de que el conjunto rayado se había ido al frente en la primera mitad, el cuadro Esmeralda supo reaccionar, y con algunas decisiones que tuvieron que revisarse en el VAR, pudieron recuperarse para finalmente llevarse un triunfo y terminar con un dominio del cuadro del norte que había ganado durante los últimos 6 años. La última vez que León se había llevado un triunfo ante este equipo fue en la era de Gustavo Matosas. El técnico de la fiera, Nacho Ambriz, habló sobre la victoria y cómo ve a su equipo de cara a lo que resta de este torneo. Me voy contento porque los jugadores entendieron que era un partido difícil, aunque es cierto que el campeón Monterrey no está atravesando por un momento como normalmente lo ves, cuando está peleando por calificar, pero al final es un equipo peligroso con grandes jugadores, y lo supimos entender, yo creo que donde cambia un poco la balanza hacia nosotros, cometiendo algunos errores en la circulación de la pelota, es casi terminar el primer tiempo el gol, que es la expulsión y el gol del Chapo, ¿no? Creo que ahí cambia mucho para nosotros, y después, bueno, he platicado con el cuerpo técnico, creíamos que era convidente, que necesitábamos meter a Joel y volver a poner a Fer en su posición, y al final salió tío, pero más es aplaudir a los jugadores, a la afición que también hoy se va contenta a casa. El que no está nada contento con lo hecho por su escuadra, es el estratega de los rayados de Monterrey, Antonio Mohamed, y esto dijo después del partido. Lo que pasa es que el fútbol mexicano es muy parejo, y la 17 primera jornada es un torneo clasificatorio para entrar a la Liguilla, así que hasta mayo veremos, nosotros, si hoy te pones a mirar, seguramente tenemos dos partidos de entrar a la Liguilla, entonces tenemos chances, pero bueno, tenemos que ganar dos o tres partidos seguidos, para eso tenemos que ganar el primero, y este equipo que pierda tres partidos seguidos no es normal, entonces tenemos que hacer un mea culpa, entender bien qué dejamos de hacer, y volver a recuperar la mística que tuvimos en diciembre, porque no nos pudimos haber obligado de jugar. Por eso te digo que confío mucho en estos jugadores, y esperemos que este sea el punto ya que tocamos hasta abajo, y de acá salir para arriba. Las que van en pleno ascenso son las Esmeraldas de León, que este fin de semana también despacharon al equipo de rayados en la ciudad de Monterrey, tres goles por dos. Las anotaciones fueron de Diana García, Claudia Cid y Yamilé Franco. Este fin de semana, la gacela de la Sauceda nuevamente hizo historia. Laurester Galván rompió el récord nacional de los 3.000 metros en la prueba indoor de Nueva York, y ahora se prepara para buscar el boleto a Tokio en los 5.000 metros. Pues seguiremos al pendiente de toda la actividad de los Esmeraldas de León y los otros equipos de la Primera División. No se pierda las notas en el portal zonafranca.mx y las notas en el portal detrás de este assassino. ¡Gracias!